Y ahora con ustedes, sus conductoras, Julie García y Pauchu Nowitz. Bienvenidos a Vive Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vive Miami Radio, transmitiendo en vivo y en directo desde la increíble ciudad de Miami, aquí por Éxito 107.1 FM. Y no se olviden que pueden vernos ahora mismo por www.exitocentosiete.com y gracias por permitirnos acompañarlos de las 11 de la mañana hasta las 12.30. Recuerden, nuestras redes sociales, Vive Miami Radio. En Instagram no se pierdan nuestros programas anteriores en YouTube, podcast en Spotify, Vive Miami Radio. Y por favor, denle un like. Y bueno, pues el día de hoy no nos acompaña nuestra Pau. Ya lo platicaremos el próximo sábado, pero tuvo un pequeño accidentito rarísimo, rarísimo. Luego se los platico. Y bueno, para mucha gente que no ha encontrado el amor, pues está ahorita nuestro querido Leopi, nuestro Sensei, nuestro Hitch mexicano, que nos da cada sábado unos consejos maravillosos. Y pues, ¿cómo estás, mi Leopi? Buenas, buenas. Muy contento por venir presente. Hola, Leopi. Qué gusto verte. ¿Cómo está México? Todo bien, todo bajo control. Ya no hace tanto frío, ya podemos apagar los calentadores. Muy bien, mi Leopi. Oye, ¿y cómo vas con esos dos días? Por favor, repíteles a las personas que tienes dos días libres a la semana para conectarse en Zoom, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está bien divertido porque, pues todos los que nos dedicamos a cosas como la que me dedico yo, estamos acostumbrados a la consultoría uno a uno o a dar cursos donde tienes un temario y donde hablas tú todo el tiempo. Pero esta cosa que me inventé está súper padre porque no es ni un curso ni es una asesoría. Es una bola de gente que nos hacemos amigos, que nos interesa este tema y que nos reunimos dos días a la semana a platicarlos, a compartir. Está bien padre, está bien divertido. Así que, si les apasionan los temas del amor, las relaciones, la pareja, métanse a mi página, lefectoleopi.com, y esta comunidad se llama Love Mastery, y está padrísimo. Te inscribes, cuesta 30 dólares al mes, y martes y jueves a las 6 de la tarde hora México, ahí estamos reunidos platicando, compartiendo, contando historias y aprendiendo diario de cómo hacer para que nos vaya cada vez mejor en el amor. Perfecto, Leopi. Oye, y bueno, ¿qué nos tienes el día de hoy? Pues fíjate que me pareció muy interesante que en los últimos videos de TikTok que he subido, me escribieron varias personas, sobre todo mujeres, diciéndome, oye, pues sí, sí, muy bonito tu contenido y muy padre, pero ¿podrías darnos consejos a las de 40 y a las de 50 de cómo le hacemos para triunfar en el amor? Muy bien. Y se me hizo interesante porque en realidad son los mismos consejos, pero me dejó una noción que es de la que vamos a hablar hoy, que es cómo de pronto nosotros solitos nos ponemos el pie en la vida por cosas que empezamos a creer y a dar por ciertas o válidas sin realmente habernos puesto a analizar o a comprobar si son ciertas. Hay mucha gente que piensa, no, pues a mí ya se me fue el tren porque ya cumplí 40. No, pues a mí ya nadie me va a querer porque ya cumplí 50. No, pues es que ningún hombre va a querer una mujer de 60. Y está equivocada esa creencia, realmente no es así. Lo que pasa, y aquí les va la explicación científica, es que en el mundo de las mujeres, si haces un comparativo de cómo era tu realidad a los 20 contra tu realidad a los 50, por supuesto que es muy diferente. Ejemplo, cuando tenías 20, pues tenías a tus amigos de la escuela, era tu generación de la escuela y que seguramente eran 100 personas. Y pues todo el mundo estaba con la hormona alburotada y tú te veías mejor que nunca. Y lo más importante en aquella época era socializar, no era trabajar, generar dinero, cuidar a una familia o cosas así. Entonces, pues sí, en aquella época tenías un chorro de opciones y un chorro de pretendientes. Luego te graduaste, entraste a un trabajo, se empezó a poner seria la cosa, tenías menos tiempo libre, todos tus amigos ya estaban en sus respectivos trabajos. Tu círculo social empezaba a hacerse más pequeñito. Después decidiste emprender, o hacer una maestría, o hacer un doctorado, pues todavía menos gente. Ya nada más convivías con tus empleados y con tu pequeña bola de amigos, que se fue dispersando por los que se casaron, los que se fueron a vivir a otro lado, los que cambiaron de gustos de géneros, los que pasaron a otro plano existencial, y los que se pelearon. Y entonces, pues sí, la verdad es que hoy en día, si eres una mujer de cincuentas, tu círculo social es pequeño, no eres exactamente la misma persona que eras antes, y por consecuencia de eso también cambia la cosa. Porque cuando eras jovencilla, pues le creías lo que fuera a un hombre con tal de que estuviera guapo. Ahora que eres más grande, pues ya no te chamaquean, ya no te la aplican, ya dices, ay, este me está mintiendo, ¿no? ¿Tampoco no? Bueno, todavía hay algunas que caemos, pero sí, tienes toda la razón. Vamos cambiando, vamos madurando, vamos aprendiendo. Esperas más cosas, claro, claro. Es correcto, sí, sí, sí. Entonces, aquí la consigna para todas las mujeres que nos estén escuchando, que tengan más de 40, que tengan más de 50, que tal vez no se consideran tan suertudas de la lotería genética, o no tan agraciadas, o te preocupa que no te van a querer porque tienes tres bendiciones y eres una mamá luchona. Todas esas posibilidades que en realidad son creencias, la cuestión, la consigna para triunfar a pesar de esas creencias es, número uno, dejarlas en pausa. Vamos a comprobarlas, no vamos a quedarnos nada más con la teoría, pero para realmente comprobarlas tenemos que poner a hacer cosas para ser un diferenciador. Aquí quiero que piensen en lo siguiente. Cuando tenías tantas opciones, cuando eras más joven, pues no era necesario que tú buscaras, pero hoy en día que tienes muy pocas opciones, cambia toda la dinámica y nos guste o no, nos toca buscar, porque además hay que sumarle que cuando tú tenías 20 y estabas regia, tu competencia eran las otras de 20 y para abajo, pero ahora que tienes 40, pues tu competencia son todas las de 20 para arriba. Además de que ahora competimos mundialmente, antes tu competencia eran las otras compañeritas de la escuela, del trabajo, de tu zona, pero ahora competimos, nos gusten hoy, aunque me digan, yo no compito, le opino. No, nos guste o no, si estás soltera y quieres encontrar un hombre, te guste o no, estás compitiendo contra todo el planeta, todo Tinder, todo Bumble, todo Instagram, ¿no? Entonces, niñas, la tarea, la consigna es la siguiente. Tienes 40, tienes 50, tienes 60 y te gustaría conocer a un hombre de valor, lo que tienes que hacer es moverte, despegar tu trasero del asiento, empezar a salir a lugares donde vayan hombres y tratar de hacer amigos. Y esto en la vida real y en la vida digital. Quitarte el miedo a las redes sociales, poner público tu Instagram, buscar gente ahí que te parezca atractiva y del segmento de la población o de la edad que te gustan y hacerte su amiga. Lo único que van a hacer son amigos. Y de estar haciendo amigos constantemente, el resultado inevitable va a ser, adivinen qué, una pareja para ti. Me encanta, me encanta, porque además, y lo hemos platicado algunas veces, ¿no? Digo, se va cerrando tu núcleo de amigos, de amistades, de todo, ¿no? Pero también, o sea, tus gustos. Entonces, digo, quieres encontrar a alguien como tú, entonces también los lugares a donde acudir, pues también se reducen. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, yo sé que ahorita Moni, que está casada, muy bien casada y con sus hijos y todo, pero, por ejemplo, ella es una persona que está muy vinculada al arte. Entonces, obviamente, si fuese una mujer soltera, pues, ¿en dónde buscaría? Alguien con los mismos gustos, ¿no? Leopi, entonces, ¿a dónde acudiría? Y de hecho, sí, en un principio yo les recomiendo buscar el prototipo que estamos buscando. O sea, si quieres un nombre fitness, pues claro que tienes que ir a la expo fitness o al gimnasio o al concurso, ¿no? Pero, de pronto, hay mujeres que por estar solamente pensando en el rubro particular, descartan otros lugares. Hay muchas parejas muy felices, donde él es empresario y ella es artista, donde él es deportista y ella es escritora. O sea, yo digo que la vida es muy corta y que vale la pena conocer a la mayor cantidad de gente posible, porque además nunca sabes para qué te va a servir la persona que conozcas hoy o mañana. Podría ser tu cliente, tu proveedor, tu nuevo mejor amigo o el que te presente al amor de tu vida o, literalmente, podría ser el amor de tu vida, aunque tal vez sea muy diferente a ti o aunque compartan todo lo que se te pueda ocurrir. Así que, sí, esta es buena idea segmentar tu búsqueda en lo que sabes que te atrae y te gusta, pero no descartemos todo lo demás. Ok, ¿y qué otro tip nos puedes dar? Ahí les van más. Recordemos también que hoy por hoy tenemos muchas herramientas digitales que tal vez te dan miedito, tal vez tienes creencias, pero tenemos que darnos un pequeño baño de realidad. Y el baño de realidad es el siguiente, el mundo cambió. Ya no mandamos cartas de papel y pluma por el correo normal, ya no andamos por la vida con una cámara fotográfica, ya no vemos la tele, ahora vemos las páginas de streaming, las apps. Entonces, es momento de que nos demos cuenta que el amor va para allá. El año pasado, más de la mitad de las parejas nuevas que se formaron en Estados Unidos iniciaron de forma digital. Entonces, si tienes 40, 50 o 60, probablemente te está costando trabajo porque eres de la vieja escuela, te gusta más en persona, desconfías de las redes, viste el estafador de Tinder y te da miedo. Pero la verdad es que no hay otra forma hoy en día de conocer tanta gente tan rápido, además de que, una vez más, aunque no nos guste, tu competencia sí está digitalmente conociendo gente. Claro. Oye, Leopi, pero a ver, pásanos un tip, o sea, ¿cuáles son las aplicaciones? O sea, no te vas a meter a todas, ¿o sí? ¿Y cuáles son las aplicaciones que hay hoy en día para buscar una pareja, o sea, bien o no? Mira, está bien interesante porque hemos oído hablar infinidad de historias de las dos más famosas, ¿no? De Tinder y de Bumble. En Tinder es donde hay más gente. Si le estamos apostando a conocer cantidad para encontrar al bueno, Tinder es una buena opción. Me reportan mis clientas mujeres que en Bumble hay mejor material, que hay más hombres que valen más la pena, parece ser, eso cuenta la leyenda. Entonces, eso también es una buena idea investigarlo. Pero, aunque ustedes no lo crean, si te pones realmente a buscarle, hay miles de aplicaciones para conocer gente y muchas de ellas están segmentadas. Entonces, ahí se abre un área de oportunidad gigantesca. Fíjate, hay aplicaciones para cristianos. Hay aplicaciones para judíos. Hay aplicaciones para gente de más de 50. Hay aplicaciones para gente que le gusta la vida alternativa, dígase swingers, sadomasoquismo y cosas de esas. En serio, hay aplicación, agárrate, hay una aplicación, bueno, son varias, para conseguir Sugar Daddy. No, 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 por favor. De aquí en Miami es común, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. Realmente, la universidad hay que pagarla. Te lo prometo, te lo prometo. Entonces, mira, no juzguemos a nadie, lo que sea que estás buscando tú, por más raro que nos parezca a los demás, seguro hay una aplicación allá afuera que si la encuentras, por ahí podrías empezar a prospectar. Y es que, o sea, sí está muy fuerte porque, pues, obviamente no sabes quién es la persona. Y sí, o sea, sí estás sufriendo con esa parte. Y cómo detectar, ¿no?, que te está viendo la cara o que está casado. O sea, eso es por ese, nada más por eso, sí, sí, yo no sería, pues, sí, daría miedito a las aplicaciones. Sí, claro, pero fíjate, mira, lo bueno es que conforme van naciendo nuevas tecnologías, también van naciendo expertos en esas tecnologías. Yo tengo un curso, por ejemplo, que se llama el detector de patanes, que aplica en la vida real, pero también aplica para redes sociales. Al mismo tiempo, tengo otro curso que se llama Like, Match and Love, que es un curso de cómo navegar las redes sociales de ligue, como Tinder y Bumble, de una forma segura. Si tú te metes a YouTube, vas a encontrar miles de videos. Sí, hay mucha información allá afuera para que no te vaya a pasar nada malo. Las personas a las que les ha pasado algo malo en las redes sociales de ligue es porque las empezaron a usar sin haberse informado. Fraudes, estafas, robos hay en la vida real, en el planeta Tierra físicamente y también en Internet. Y a todas esas personas les pasa por confiar a ciegas, por no investigar, por no tener un coach que los haya dirigido, por no informarse. Entonces, si tú te informas y estudias las redes sociales como Tinder, Bumble, Happn y todas esas, y ya tienes tus reglas de seguridad y ya sabes cómo detectar cuáles son las señales, por dónde sí, por dónde no, la verdad es que se vuelve una herramienta muy útil y muy segura. Porque mira, locos hay en todos lados. Podrías conocer a alguien en misa y que te salga un loco psicópata, ¿no? Claro, pues, ¿cuál es el consejo? Antes de abrir una aplicación para eso, búscalos, ¿no? Alopi, o sea, todo lo que tiene. ¿En dónde? Bueno, ahorita al final nos dices en dónde podemos seguir esos cursos que tienes en línea. ¿Qué otro consejo tienes por ahí? Ahí es, va, les tengo más. Hay que cambiar la mentalidad en el sentido de lo de la edad, porque fíjense, pasa un fenómeno bien interesante. Todos nosotros, más de 50, más de 60, pues sí, si vemos nuestras fotos de cuando teníamos 20, vamos a decir, no, pues ya valió, ¿no? Ya no soy, ya antes fui, antes me veía, pero ahora ya no. Y entonces aquí el traidor interno, el autoboycott, eres tú diciéndote, no me van a querer, no les voy a gustar. Sin embargo, a menos de un kilómetro de ti, hay una persona de tu edad que si te viera y te conociera, diría, guau, qué guapa o qué interesante o me encanta su forma de ser o me encanta su compañía, su vibra, su energía. Entonces tenemos que quitar nuestros propios bloqueos mentales del camino y simplemente salir a hacer. Así como podrías estar tú escuchándonos solo o sola en tu casa, añorando conocer a alguien, a menos de un kilómetro de ti, hay una persona del género que te gusta pensando exactamente lo mismo, lo mismito. Entonces nada más hay que salir y hablar y conocer y convivir y meterte en eventos y estar en las redes y buscar clubes donde haya más gente, clases de baile, el club de lectura, el club donde van a hacer ejercicio. Si le rascas y le buscas, vas a empezar a conocer humanos y te vas a dar cuenta que todos tenemos problemáticas diferentes, pero al mismo tiempo todos, y no falla uno, todos quisiéramos tener a alguien que nos quiera y a quien quiera. Y sabes que, yo ahorita acabas de decir algo muy importante, los bloqueos mentales, primero hay que trabajar en esos, ¿no? O sea, y yo siempre lo he dicho, o sea, antes de conocer a alguien, primero conócete tú y cuáles son tus limitaciones. Y para salir, como dice Leopi, a la calle y conocer a la persona que está ahí, porque hay mucha gente que no es sociable, Leopi, que le da mucha pena, que dependiendo de su, no sé, su forma de ser, su carácter, su signo, no son tan sociables, y entonces ahí eso sí les cuesta mucho trabajo. Sí, pero fíjate que yo era el rey de los introvertidos. Ay, no te creo. Fíjate, no vas a creerme, Yuli, pero a mí mi mamá me llevaba a comer hamburguesas, yo me acababa mi refresco y quería más refresco, y le decía a mi mamá, y mi mamá me decía, pues ve y pide uno, y yo prefería quedarme con él. Sí, yo prefería ahogarme con mi hamburguesa antes de ir a hablar con alguien. Te creo perfecto, te creo perfecto, sí, sí, sí. Y entonces, lo que yo hice es lo que les estoy proponiendo. Un día dije, a mí no me sirve ser así, no me gusta ser así, me encantaría poder ser extrovertido como mis amigos, ¿dónde se aprende eso? En aquel entonces no había una escuela, no había profesor, no había un libro, pero pues me puse a improvisar, me puse a aprenderlo yo empíricamente, pero hoy por hoy tienen a su servicio, a Leopi, a su sensei del amor, que me dedico a eso. Yo tengo muchos clientes y también clientas mujeres que me contratan por ese tema, llegan conmigo diciéndome, soy introvertida, soy tímido, me da pena, no tengo habilidades sociales, entréname para que una vez que superemos esa situación, pueda yo desenvolverme mejor en la vida, hacer amigos, conocer prospectos de pareja, pedir un aumento, cambiar de trabajo, o sea, es una de las herramientas más importantes de la vida, el poder tener la capacidad de comunicarte sin pena y sin miedo con quien quieras, cuando quieras. Claro, y ese puede ser uno de los propósitos de 2024, es lo que estábamos hablando en otros programas anteriores con Leopi, lo que no lograste hacer en el 2023, pues obviamente sí hacer una reflexión de a ver qué hice mal, en dónde la regué, en dónde no me atreví, en dónde, pero si es bien importante, como dice Leopi, como lo dijo en ese momento, hacer una lista, ¿no? O sea, hacer tu, 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 pues obviamente tu objetivo, pero bien planteado, ¿no Leopi? Es correcto, yo les recomiendo ya no dejárselo a Diosito, que claramente está ocupado en cosas más importantes, ahora sentarse a hacer una planeación estratégica con objetivos a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, con un análisis del mercado, un análisis de tus prospectos, un análisis de tu realidad, analizar todas las opciones que puedas encontrar allá afuera para acercarte a tus objetivos y calendarizar, ponerle fechas, horarios y constancia a todas estas acciones que vas a llevar a cabo, que van a hacer que tu 2024 sea mucho más productivo, más feliz, más generador de cosas buenas que en los años pasados. Ay, Leopi, qué maravilla. Mi querida Moni, ¿tienes algo que preguntar acerca de Leopi? Bueno, ¿qué tal? Qué belleza, ¿no? O sea, está muy padrita, ¿verdad? Yo les aconsejo que si tienen alguna amiga que está, fíjate, yo el otro día, cuando fue el jueves, fui a un evento y bueno, me presentaron a una chica, se abrió una parte de una mueblería que se llama Addison, ahorita les digo cómo se llama, pero estaba esta chica y estaba... Addison House. Addison House, ajá, claro, pero gracias. Y es que abrieron una sección muy padre y entonces estaba con una chica y ya sabes, de esas personas que conoces y haces clic inmediatamente. Y de repente me di, no sé por qué le hablé de alguien y me dijo, ¿estás soltero? Y yo, ay, no sé, pero estás buscando pareja. Y la otra se quedó así como, ay, es que ya sabes. Le dije, no, tienes que escuchar, vive Miami Radio y tienes que escuchar la sección de Leopi. Leopi, ¿de verdad? Sí, claro. Bueno, haz de cuenta que estaba feliz, feliz, de verdad. Y ese es el tema, ¿no? O sea, solos no podemos, Leopi. Solos no podemos. Necesitamos ayuda y quién mejor, mejor que Leopi. Mira, es muy fácil, es muy simple. Si te duele la muela, pues vas al dentista. Claro. Si te descompone el coche, pues vas al mecánico. Si se te descompone el baño, pues llamas al plomero. Bueno, pues si quieres triunfar en el amor, llama a Leopi. Me encanta. Muchas gracias, Leopi. Oye, ¿dónde podemos seguir todos o contratar los programas, o perdón, comprar los programas, o cómo le hacemos? ¿Bajarlos? ¿Cómo es? De los que te vas a hablar. Sí, sí, todos los cursos que yo doy, que son más de 20, o mis paquetes de asesorías personales, o la comunidad de Love Mastery, o si quieres estudiar para ser dating coach como yo, todo eso lo puedes encontrar en mi página, que es www.elefectoleopi.com, o si quieres primero conocerme más y platicar conmigo, todas mis redes sociales, todas las que existen, en todas me llamo igual, en todas soy arrobaelefectoleopi, escríbeme, te contesto personalmente, y ya te digo cuál es el camino que te conviene más para que ahora sí, este 2024, me presentes a tu novio, el que tiene un yate. Buenísimo, Leopi, muchísimas gracias, mi Leopi, nos vemos el próximo sábado, te queremos. Chao, gracias.